¡Suscríbete al canal! 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 julio es el 6 de julio y es el día del estado o el día de la coronación del único rey de lituania mendogas y ese día cada cinco años se organiza el festival de la canción antes no recuerdo ahora exactamente bien pero creo que cada cinco años era el festival internacional y en otros años digamos pero es en ese mismo día se organizaba el festival de la canción pero nacional cuando me refiero o sea cuando digo internacional me refiero que ese día el 6 de julio bueno para ser exactos realmente antes como una semana antes los lituanos que viven en todo el mundo eeuu australia argentina brasil alemania españa etcétera etcétera los que forman parte de algún conjunto de baile algún coro etcétera se preparan durante años digamos así anteriores para justo ir a ese festival de la canción y poder cantar todos juntos ahí o bailar todos juntos ahí lo que es muy muy bonito realmente por eso digo que llegan unos días antes porque se tiene que ensayar y todo eso porque todos aprenden las mismas canciones pero pues no es lo mismo cantar con 50 30 o 20 personas que cantar con cientos de personas no y este e incluso yo participé porque bueno formé parte de un coro fui a una escuela de música participe varias veces en ese festival tanto a nivel nacional como internacional y realmente es algo sumamente bonito así que si a pues a llegan a lituania unos días antes del 6 de julio y se quedan para el 6 de julio y justo ese año se ha organizado o sea se entera que se va a se está organizando ese festival pues no se lo vayan a perder porque no se van a arrepentir el siguiente día festivo que tenemos en el mes de julio es el 15 de julio que es el día de la batalla de jalgiris jalgiris es el nombre en lituano de esa batalla pero posiblemente alguien al menos de ustedes la conozcan mejor como la batalla de grunwald y en 1410 ese día el 15 de julio la alianza entre el reino de polonia y el gran ducado de lituania derrotó juntos no derrotaron a la a los a la orden teutónica o sea ganaron cantaron la victoria y por eso se celebra ese día bueno es un día festivo en lituania pasamos al siguiente mes que es el mes de agosto y el primer día al menos yo no recuerdo ningún ninguna otra fecha festiva el primer día festivo es el 15 de agosto que en lituano se llama sol linea o sol linea a veces la gente cambia el de lugar digamos que el acento en español es el día de asunción de la virgen y el lituano el nombre de esa festividad sol linea o sol linea proviene de la palabra pastizal porque al menos antes posiblemente alguna gente lo siga haciendo hasta el día de hoy pero digamos que nunca me ha tocado verlo en en persona a por eso digo que al menos antes algunos lo hacían ahora tal vez algunos sigan haciéndolo pero menos la gente se despedía de la vegetación de las flores en durante la misa que se organizaba a porque básicamente ya se estaba acercando el otoño bueno se acerca el otoño porque en lituania el otoño empieza el primero de septiembre y bueno la última fecha no tanto festiva sino conmemorativa tal vez en verano es el 23 de agosto hay ya que es el día de la cadena báltica y la cinta negra al menos se llama así en el hito no es el nombre completo ya que ese día en 1989 a la gente de los tres países bálticos que es estonia letonia y lituania decidieron a pues juntarse digamos así reunirse y agarrarse de las manos o sea como una manifestación digamos así porque justo ese día el 23 de agosto de 1989 los tres países bálticos cumplían 50 años bajo el régimen de la unión soviética ya que en 1939 la unión soviética firmó un pacto con la alemania nazi que posiblemente lo hayan escuchado el nombre del pacto que es el pacto de ribentrop y molotov y este por eso la gente 50 años después ya queriendo digamos que este pues básicamente el liberarse de ese régimen que les fue impuesto se dice no este pues hicieron esta manifestación y es un día muy muy importante en la historia de los tres países bálticos porque fue como algo algo muy bonito este cruzaron las fronteras atravesaron las capitales de los tres países que son a talina riga y y vilnos y si este mi mamá me ha dicho que me ha contado que nosotros también estuvimos por ahí en mi ciudad a agarrados de las manos y yo no lo recuerdo porque era muy chiquita tenía cuatro años un poquito más de cuatro años cuatro años dos meses digamos así así que no lo recuerdo pero sí sí es una fecha muy muy importante y pues nada hasta aquí este vídeo sobre las festividades o los días conmemorativos en verano en lituania yo espero que este vídeo les sirva como siempre espero que les sirva de alguna manera más que nada si piensan ir a lituania en verano y tal vez puedan porque no siempre se puede tal vez pero tal vez puedan organizar su viaje pues cerca de alguna fecha que él sea de su interés así que bueno déjenme saber si este vídeo les pareció interesante y útil y si tienen alguna sugerencia o petición me la pueden dejar debajo de este vídeo por favor denle me gusta al vídeo obviamente compártanlo con sus amigos sus familiares en sus redes sociales suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho y nada se me cuida mucho les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye